López Obrador tiene un plan para la frontera de México con Estados Unidos. Los detalles del gobierno de Andrés Manuel López Obrador en México serán presentándose en su plan general del Proyecto Alternativo de Nación 2020 a 2024, el cual delineó en 50 puntos para su campaña. Sin embargo, el 30 de marzo, al iniciar su recorrido por el país en Ciudad Juárez-Chihuahua, el líder de Morena habló de seis acciones que tomará su administración en la frontera, enfocadas a mejorar la situación económica de la región y una mejor atención a los inmigrantes. Además de que en el segundo debate presidencial agregó al menos uno más. A partir de la recesión económica producida en 2008 en los Estados Unidos, Ciudad Juárez pasó a ser uno de los centros urbanos con mayor desempleo en el país, apuntó entonces. Aparejada a esa crisis económica, ha venido como rémora la crisis de bienestar social, que se sumó a la inseguridad y la violencia que ya venían de tiempo atrás. Habló de los feminicidios, un problema que inició en esa entidad, pero se extendió en todo el país y que incluso el Estado de México, gobernada por el PRI, ahora lidera en número de casos. Advirtió de cómo la inseguridad y la falta de oportunidades generan condiciones de pobreza y marginación, lo cual es el mayor caldo de cultivo para que caigan en el círculo del narcotráfico y de la violencia. Casi la mitad de su discurso estuvo enfocado a la situación en las entidades del norte que colindan con el sur de Estados Unidos. Vamos a impulsar el desarrollo regional de sur a norte, con la puesta en práctica de proyectos para retener a la población en sus pueblos. Muchos de ustedes vienen del sureste, del centro del país, de otros estados porque allá no han habido oportunidades y han tenido que salir a buscarse la vida acá, a la frontera, apuntó. Ahora vamos a iniciar nuestro desarrollo del sur al norte del país, del suciate hasta el bravo. Su plan en los más 3,000 kilómetros de la frontera, delineado en seis acciones que deberá especificar cómo hará contempla, las aduanas, se van a recorrer hacia el sur, dijo, tierra adentro, de 20 a 30 kilómetros de la línea divisoria. La zona libre o franca, los más de 3,000 kilómetros de largo por 30 de ancho se reducirá el impuesto sobre la renta, ISR, a 20%. Menos impuestos, el impuesto al valor agregado, IVA, será del 8%, la mitad de lo que se cobra en la actualidad a nivel nacional. Especialmente en las ciudades fronterizas de México se aplicará la misma tasa impositiva que en el lado estadounidense, es decir, en California cobran 8,5% de IVA, en Arizona, 8,2%, en Nuevo México, 7,5% y aquí, en la frontera con Texas, 8,2%, expresó. Otras tarifas, se reducirán impuestos especiales a la producción y servicios, IEPS, para establecer tarifas y precios de gasolina, diésel y electricidad iguales a los de Estados Unidos. Mejor salario, afirmó que el 1 de enero de 2019, en toda la zona libre de la franja fronteriza se aumentará el salario mínimo a cuando menos el doble de lo estipulado en la actualidad que es de 88 dólares con 36 centavos pesos al día, alrededor de 4 dólares. Desarrollo urbano, en todas las ciudades fronterizas se llevará a cabo un plan de desarrollo urbano integral que incluirá el ordenamiento del uso del suelo. Se van a escriturar predios, mucha gente está viviendo en sus casas desde hace mucho tiempo y no tienen papeles, afirmó. Instituto Nacional de Inmigración Durante el segundo debate presidencial, realizado en Tijuana, Baja California, el próximo mandatario dijo que establecería en esa ciudad el Instituto Nacional de Inmigración. Tiene una justificación, los vecinos del norte, quisieran que les hiciéramos el trabajo sucio y que se detuviese a inmigrantes centroamericanos que huyen por violencia y miseria, expresó sobre algo que él no querrá. López Obrador, cuyo partido recibió una votación aplastante en todos los distritos de la República Mexicana a excepción de Guanajuato, donde ganó el partido Acción Nacional dijo que dará especial atención a los jóvenes. En todo el país y desde luego aquí en Ciudad Juárez, desde finales de este año iniciará el programa de los jóvenes, jóvenes construyendo el futuro, a todos los jóvenes se les va a garantizar el derecho al estudio y el derecho al trabajo, afirmó. Los asuntos fronterizos son fundamentales para el presidente Donald Trump, con quien AMLO habló, reconociendo la necesidad de proyectar un plan conjunto. El tiburón arrastra a mujer mientras lo alimentaba 3 de julio de 2018 los cuatro mejores ejercicios para hacer en tu casa si... 2 de julio de 2018 Mayeli Rivera no quiere saber nada de Lupillo pero si recuerda a Jenny 3 de julio de 2018 como ver la Copa Mundial Rusia 2018 por Internet. 13 de junio de 2018 Fotógrafo encuentra al hijo de marihuana flotando en costa de Florida 3 de julio de 2018 5 suplementos que toda mujer debe tener para lidiar con... 30 de junio de 2018 Apasionado y con buena suerte, gana 4 premios de lotería en 22 días 4 de julio de 2018 Los mejores 5 mini refrigeradores portátiles para llevar contigo a... 2 de julio de 2018 3 de julio de 2018 5 piezas de ropa interior para aumentar el tamaño de... 3 de julio de 2018 27 de junio de 2018 Video, candidata de Morena se emborracha y llama a cucarachas fumigadas. 3 de julio de 2018 Las mejores 5 antenas digitales para disfrutar de la televisión gratis 22 de febrero de 2018 Maestra que tuvo sexo con 3 estudiantes dijo que le es... 3 de julio de 2018 Los mejores 6 trajes de baño con control de barriga para mujer 27 de junio de 2018 Estadounidense es tachada de... Neandertal Por cazar a jirafa... Negra 2 de julio de 2018 De Bruja links por YouTube ¡Hasta la próxima! 9 de julio de 2018